Cerramos con una buena noticia, una buena noticia, Carolina, dale, a ver esta, pum, pum, dale. Misión cumplida, Aldo. ¡Bien! Bueno, buenísimo. ¡Qué lindo! ...tener su cena de egresados. ¡Bravo! Bien. El sábado 8 de diciembre. La felicidad total, la verdad que apareció otra alma caritativa que dijo, ¿cómo no les voy a ayudar a los chicos también? De forma anónima. ¡Belín! El show de la mañana hizo este puente de conectar a los cordobeses. Con la necesidad que tenían los chicos, así que, misión cumplida en el viernes. Fantástico, Barro. Muy bien, Carlos. Felicitaciones y gracias, gracias. ¡Manden fotos! Gracias, gracias. Bueno, qué lindo, qué lindo.